Carli Tardo da la palabra a la asambleísta Dayana Pazle y con ella serían ya tres las intervenciones hasta este momento en el marco del segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica de educación intercultural. Ya vemos en pantalla y también ya escuchamos a la asambleísta Dayana Pazle. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Buenas tardes, colegas legisladores, miembros de la comunidad educativa. Es un gusto para mí reintegrarme a mis actividades legislativas y agradezco a quienes depositaron en las urnas nuevamente su confianza en mí. La educación es el pilar más importante de las sociedades actuales. Un derecho humano que nos permite desarrollarnos y cumplir nuestro proyecto de vida. Un derecho que debe ser tratado como una política de Estado y tiene que ser potenciado por cada gobierno de turno. Una política del Estado ecuatoriano y no una prebenda de los partidos. Han pasado diez años desde la entrada en vigencia de la ley orgánica de educación intercultural, una ley con vacíos peligrosos que afectaron la vida de miles de personas. Sus autores olvidaron incluir a los actores, convirtiéndose en cómplices de graves abusos y delitos en el sistema educativo. La ley no contempló, entre otras cosas, las expectativas personales, profesionales y remunerativas de los docentes, la aspiración de los jóvenes a perfilarse hacia la carrera de sus sueños, el derecho de niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en espacios libres de violencia. Por el contrario, la ley favoreció a los violadores. No tomó en cuenta las necesidades de la población de las zonas rurales, a quienes les arrebataron las escuelas y colegios de sus comunidades, pasaron a los estudiantes a las escuelas del milenio, en las que perdieron la educación intercultural y con ello parte de nuestra herencia. Una ley aplicada por tecnócratas interesados en aumentar cifras de matriculación, en lugar de enfocarse en obtener mejores resultados educativos. Tomaron la administración de las escuelas y colegios de las Fuerzas Armadas, reconocidos en ese entonces por su calidad, de la que hoy no queda ni rastro. Todo esto lo sabemos por las comparecencias que hemos recibido desde el 2017. Ese fue el nefasto resultado de la LOEI y para evitar que se repitan estos abusos en agosto del 2018, presenté como representante de la 6 Madera de Guerrero y con el respaldo del Bloque del Cambio Positivo, un proyecto de reforma que hoy ha sido recogido en un 95% dentro de este informe para segundo debate. Aquellos aportes están fundamentados en las preocupaciones de los miembros de la comunidad educativa y resuelven aquellos problemas del sistema que identificaron estudiantes, representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, docentes, madres y padres de familia. Lo señaló Yajaira Novoa del Colegio Ibarra, quien compareció a nombre de sus compañeros ante la Comisión de Educación en noviembre de 2018. Y ella nos dijo, abro comillas, el bachillerato general unificado nos enseña de todo, pero no desarrolla nuestras habilidades en el área de nuestra preferencia. Para Yajaira y todos los estudiantes que han sentido lo mismo, esta nueva LOEI reconoce menciones especializadas de bachillerato, dejando atrás la estandarización que los aleja de la carrera de sus sueños. Esa estandarización que trata a los seres humanos como si fuéramos una producción en cadena. Además, se incluye un componente de orientación vocacional y profesional para evitar la deserción universitaria. Otro elemento importante que garantiza el proyecto de vida de los seres humanos es que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en ambientes libres de violencia. Y para garantizarlo, la Autoridad Educativa Nacional tiene la obligación de definir planes y programas. Además, se establece la imprescriptibilidad en el inicio de acciones administrativas en cualquier acto que afecte la integridad física, sexual, psicológica o emocional de los estudiantes. La peor deuda que nos deja la aplicación de la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural y la incompetencia, por supuesto, de algunas autoridades, son 6.736 víctimas de abuso sexual en el sistema educativo, según cifras de Contraloría. También, como ya lo mencionaron algunos colegas, incorporamos las recomendaciones hechas por los organismos internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Paola Guzmán, para quienes no estén al tanto, una adolescente de 16 años que fue abusada sexualmente durante dos años por el vicerrector de su colegio de 65 años de edad. Y producto de estas violaciones, pues quedó embarazada. El vicerrector la mandó a practicarse un aborto con el médico del colegio, quien le pidió sexo a cambio. Paola fue destruida psicológicamente por estos monstruos y se suicidó ingiriendo 11 diablillos. Paola fue víctima de un sistema incapaz de protegerla, ni de castigar a los criminales. Luego de 18 años de lucha, su madre, la señora Petita Albarracín, consigue una sentencia histórica que señala al Ecuador, al Estado ecuatoriano, como culpable por la violencia sexual sistemática sufrida por su hija. Años después, sin embargo, los depredadores sexuales siguieron entrando a las escuelas y colegios. Cómo olvidar el caso del Principito de la Condamine o los 43 niños y niñas de Ampetra, las casi 100 víctimas de la Academia de Ballet, los 18 infantes del SEBI. Y la lista es larga. Por ello, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia, abuso y negligencia, se establece el Plan Nacional para la Prevención, Atención, Exigibilidad, Reparación y Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. Este siendo uno de los vacíos más grandes de la actual LOEI y la mayor deuda que tenemos como país. Asimismo, en la nueva LOEI, logramos que se transversalice en la malla curricular materias como cívica, ética y lógica. La educación, además de enfocarse en el aprendizaje de contenidos, tiene que desarrollar el pensamiento crítico para que los estudiantes, además de recibir información, puedan cuestionarla y sacar sus propias conclusiones, identificar y rechazar ideas y resolver problemas. La ética y la cívica, pues, para incentivar la convivencia pacífica en la sociedad, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, al planeta. Ahora nos damos cuenta de la importancia de la ética en la vida de las personas, en la vida de los funcionarios públicos. Este país necesita personas con ética que lideren los espacios de poder y de toma de decisiones, pues lo contrario lo vivimos hoy. Ahora, en noviembre de 2018 también recibimos a madres y padres de familia de estudiantes de establecimientos que eran administrados por las Fuerzas Armadas. Vinieron desde Jambelí, Machala, Guayaquil, Quito, Playas, La Tacunga, Tulcán, Loja, Coca, para exponernos los nefastos resultados de la administración del Ministerio de Educación. Sus hijos pasaron de tener una educación de alta calidad a estar por semanas e incluso meses sin profesores. Los laboratorios que con esfuerzo las familias equiparon al tomar las riendas del Ministerio de Educación en 2014, los desmantelaron. Hemos hecho el titánico, porque ha sido titánico el trabajo de reunir a representantes del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación, para analizar el retorno de los establecimientos educativos que históricamente pertenecieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional al régimen fiscomisional con autonomía administrativa y financiera, que además de aliviar al Ministerio de Educación de su sostenimiento, permitirá que se recupere esa calidad educativa basada en la identidad, en la filosofía, en los valores institucionales que contribuyen al desarrollo del país. Estas familias fundaron, construyeron y equiparon estas instituciones con la ilusión de que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad y lo lograron. Absurdamente, ese esfuerzo se evaporó con la llegada de la revolución y han sido años de lucha de estas familias para que se les garantice el derecho a la educación que ellos eligieron para sus hijos. Es momento de reconocer que la transición fue un desacierto y que hoy tenemos la oportunidad de corregir. Gracias a General Osvaldo Jarrín y a la madre de familia Verónica Flores por comparecer hoy ante este pleno. Dentro del informe también se acoge nuestra propuesta de calendarización oportuna y digna para los docentes, para que puedan gozar de 30 días de vacaciones anuales ininterrumpidos, además de la inclusión de otras de sus peticiones históricas, como la nueva escala salarial, jubilación especial sin límite de edad, acceso de los docentes a programas de capacitación, profesionalización y actualización financiados por el Estado, como debe ser, garantía del derecho a la seguridad social, jubilación de los educadores comunitarios y populares del Ecuador. Sin embargo, aún quedan temas por resolver o por saldar. Uno importante, establecer un balance entre los derechos y los deberes de la comunidad educativa, o los derechos y las responsabilidades de la comunidad educativa. Si bien las familias tienen el derecho a elegir la educación que desean para sus hijos, adquieren a la par una gran responsabilidad de pagar las pensiones en caso de optar por la educación particular. Como consecuencia de esa falta de equilibrio, antes de la emergencia, las escuelas particulares populares, es decir, aquellas que cobran menos de 30 dólares y otros colegios con pensiones de hasta 150 dólares, tenían el 60% de la cartera vencida. Y este grupo, gran grupo, representa el 93% de la oferta académica particular y son fuentes de empleo de 100.000 personas. Algunas ya han cerrado y otras van por ese camino. No se puede seguir legalizando la mora. La educación ha sido aún más desmantelada por un gobierno que le ha quitado presupuesto, que no ha garantizado la permanencia de los estudiantes en la modalidad en línea. La decepción escolar presenta números alarmantes, lo que conlleva mendicidad, trabajo infantil y hasta suicidio. El destino de la educación en este contexto también depende de integrar a la comunidad educativa dentro de las prioridades de vacunación para lograr el retorno a clases y evitar así que más niñas y niños se queden sin acceso a ella, sin acceso a este derecho humano. Es urgente entonces una estrategia del Ministerio de Educación para recuperar a quienes han desertado. Para finalizar, señor presidente y colegas legisladores, aprobar esta reforma permitirá hacer los ajustes urgentes que el Sistema Nacional de Educación requiere para apostar verdaderamente por el futuro del país y el presente de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí a la asambleísta Diana Pazley, asambleísta por la Policía de Guayas. La asambleísta Diana Pazley precisó que el informe recoge cerca del 90% de su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sostuvo que la nueva norma reconoce las...